Soy Emilio Di Marco y junto a Alan, Sasha y Mario somos los fundadores de Aument, una plataforma para ayudar a las pequeñas marcas que venden online a hacer marketing como lo hacen las grandes compañías. Hay un tema ahí, hay como dos escuelas con la cual yo hay una que sí comulgo que es Culture Over Skills, o sea siempre, al final lo que estamos armando es una comunidad de trabajo y si te juntás con personas que pueden pensar diferente pero que culturalmente tienen una visión alineada, eso indefectiblemente te va a llevar al éxito y siempre es como lo primero que nosotros validamos o forzamos a entender bien si hay una alineación cultural con la persona que está ingresando más allá de los skills. También es cierto que en compañías muy early stage como la nuestra hay que hacer y muchas veces decir, bueno, para skills también es importante porque si yo no tengo gente lista para ejecutar, no puedo tener un learning curve de un año de una persona que por ahí está muy junior o que no sabe, así que es como una combinación de las dos pero siempre Culture Over Skills, sobre todo en estadios tempranos. Y nuestros clientes son pequeñas marcas, en el mercado americano son marcas que están debajo de un millón de dólares de facturación anual y todas aquellas marcas que están naciendo, que están saliendo a jugar. Lo que está pasando en el mercado son dos cosas, los costos de adquisición de clientes nuevos y de retención de clientes que ya tenés están creciendo y la complejidad de las herramientas para poder hacer marketing cada vez es mayor y los canales de comunicación cada vez son mayores. Es decir, hace muchos años solo existía el diario y las revistas, ahora tenés todo un mundo digital que no para de crecer, email, SMS, Whatsapp, Pinterest, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, entre otros. Entonces hay una cantidad de cosas que para todas estas pequeñas marcas es imposible poder aprovechar. Creo que la educación en general no te prepara para ser emprendedor, creo que la única forma de prepararse para ser emprendedor es emprender. Creo que la universidad es como todo, no hay que ser ni blanco ni negro en las cosas. Creo que la universidad te prepara para tener una forma de pensar, una cierta estructura mental, pero para mí lo más importante es que la universidad no deje de ser una comunidad de estudio, una comunidad de gente que el día de mañana son amigos, que son colegas, que pueden llegar a tener algo en común. Entonces creo que el gran valor de estas comunidades educativas es esa, es la comunidad en sí misma que se genera más allá del estudio. A Newtopia la conocí, tenía una relación muy chiquita, chiquita digo porque nos conocíamos muy poco con Guga Meyer y nosotros veníamos con esta locura del proyecto, con una visión y casi que sin nada le presentamos un pitch, que lo pienso ahora lo que fue, no puedo creer lo que le presentamos, suerte que nos escucharon. Y a partir de ahí fui conociendo al resto de los partners y bueno, quedamos en el primer batch. Un montón, creo que el primer error que tuve así, que fue un aprendizaje, fue cuando a los 17 años creé un marketplace para juntar bandas de música emergentes con bares y creo que era algo que quería llevar hasta mucho más alto de lo que llegó y bueno, casi que vendí mi alma a la corporación cuando me terminé sumando a Even Beb y bueno, ese proyecto terminó siendo parte de una campaña que se llamaba Música Emergente y bueno, dejé un gran proyecto de lado por querer meterme en una empresa grande, eso fue para mí un error tremendo. Bueno, quise hacer un marketplace de tickets para eventos en vivo, una especie de Stab Hub para la TAM, tres meses antes de la pandemia y había levantado fondos, me había asociado con gente que conocía mucho del tema de los eventos y bueno, tres meses vino la pandemia y nos fundimos, nos quedamos sin eventos. Para mí emprender es una suma de fracasos, creo que el emprendedor emprende cuando se da cuenta que tiene que hacer, hacer rápido y probar y fallar y aprender a partir de ahí, creo que es una cultura, una forma de ser en sí misma. Bueno, ahí creo que es algo que estoy aprendiendo, a desconectar. Si no desconectas, efectivamente vas a ser menos productivo, es así. Y yo lo que hago es deporte, me levanto temprano, salgo a correr o voy al gimnasio y el fin de semana siempre me tomo un ratito para abstraerme de todos e incluso de mi novia también, es como que me dedico un rato a mí mismo a pensar, pero no en el proyecto, sino a leer, por ejemplo. Leer me ayuda bastante a salirme de todo y siempre durante el día hay algún momento que 15, 20 minutos me relajo y no medito porque no sé meditar, pero como que me relajo, cierro un poco los ojos aunque esté sentado 15 minutos y eso me ayuda a parar un segundo. Sí, tuve mucha suerte de tener jefes muy malos, tuve jefes muy buenos también y aprendí que quizás creo que la corporación te ayuda a tener una idea de cómo funcionan las grandes compañías y por ahí tener una idea de más estructura organizacional que está buena, pero también y sobre todo cuando tenés un jefe malo se nota mucho que es, muchas veces las empresas grandes más que por hacer se preocupan por mostrar, como mostrar lo que uno está haciendo, mostrar, 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 mostrar que está bueno, pero muchas veces eso se puede retornar en algo, mostrar a cambio de hacer, entonces yo he vivido mucho eso, sobre todo con mis jefes malos, donde se preocupan más por mostrar algo que hacerlo o hacerlo bien y eso creo que por ahí en una gran corporación no pasa nada porque hay tantos eslabones que bueno, alguien termina ejecutando o haciendo en algún punto del camino, pero eso en una startup puede ser muy dañino y bueno, eso fue como un gran aprendizaje que me llevó de la corporación.